muy buenas gente hoy estamos en euro track simulator y os voy a enseñar un comando que a mí la verdad es que me ha gustado mucho después de la cámara 0 vale ya sabéis cuál es la cámara 0 pues lo que viene siendo esta cámara que se me va vale lo que viene siendo la cámara 0 este es uno de los comandos que a mi modo de ver las cosas es muy útil y es el comando para gestionar el tráfico del juego el tráfico del juego digamos que está entre un baremo entre el 1 vale bueno me imagino que el 0 también funcionará vamos a probarlo primero tendremos que abrir la consola con el número cerillo con el que está a la izquierda del 1 y después tenemos que escribir el siguiente comando que veis ahí abajo en pantalla vale guión bajo tráfico con dos efes espacio y un número entre el 0 vamos a probar el 0 a ver si quitaría el tráfico correcto vale ahora mismo no hay tráfico si yo ahora mismo pongo el 1 va a aparecer algo de tráfico vamos a cerrar la consola vale pero muy muy poco voy a cambiar la cámara vamos a poner esta le he dado al 1 vale entonces va a aparecer muy muy poco tráfico esto qué quiere decir pues quiere decir que si te gusta jugar con mucho tráfico pues le das al 10 vale o sea al 10 se van a montar atascos vale hay que tener en cuenta que al 10 se van a montar atascos al 1 fijaros que no hay ningún coche creo que por defecto viene en el 3 si no recuerdo mal pero no lo tengo claro vale yo normalmente lo llevo entre el 8 9 8 vale vamos a darle al 8 simplemente le damos así le vamos a parar a quitar la marcha y vamos a poner la cámara 0 vale por aquí ya se ven coches y esto qué pasa pues simplemente que lo que nos hace es que se monten atasquillos vale en semáforos y si me muevo mucho no se van a ver los coches vamos a ver aquí vale lo que hacen es montarse atascos y bueno pues esto es bastante interesante para que sea un poquito real fijaros todos los coches que están entrando ahora mismo vale ahora están entrando un montonazo de coches en los semáforos pues vas a encontrar más coches pues lo vas a regular tú en función de lo que quieras si no quieres tráfico que creo que no sería el 0 y el máximo tráfico sería el 10 yo el 8 9 lo veo bien vale 7 8 9 dependiendo de cómo te guste jugar vale porque bueno cuando conduces hay tráfico hay coches y atascos así que nada espero que os haya servido os pongo aquí otra vez el comando vale que guión bajo traffic y un número vale entre el 0 y el 10 de todas maneras sólo dejar en los comentarios vale el comando así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente